El Corte Inglés O eso dice el Corte Inglés O las tiendas O la tienda que estéis en vuestro país Pero ya fui el otro día Ahí al Corte Inglés Y ya tenían las luces de Navidad ¿Y eso qué significa? Que con la Navidad Llegan los polvorones ¿Y con los polvorones que llega? La panza No, la panza Te pones como un cerdo a comer la panza Y yo es que el invitado que tenemos hoy Ha trabajado en un juego Que yo he utilizado todas las Navidades Hace unos años Para quemar los polvorones Uno detrás de otro Luna Programador Bueno, tú haces un montón de cosas técnicas Allí en Others Lab En el estudio Que creó Y que ha estado creando Muchísimos juegos de realidad virtual Uno de los pilares de realidad virtual Y son españoles Así que podemos Estar aquí hablando En castellano Cosa rara Bienvenido, Luna Bienvenido Muchas gracias por invitarme Y sí La verdad es que Muy contento de estar aquí La verdad Genial Lo has dicho muy pronto Esto lo tengo que decirlo al final Te esperas hora y media Bueno A nuevo cambio Ya queremos ¿Qué tal Ramón? ¿Tú los polvorones Bien? Bien, bien Yo pensaba que andabas Por el tema de la Navidad El Black Friday Los visores Todo eso Eso se da por hecho Eso es Es nuestro momento dulce Luego tú ves en Google Analytics Las palabras de VR Y está todo el año así De repente llega diciembre Y hace pum Eso lo tenéis que Vosotros lo notáis, ¿no, Luna? Eso inventarse Tiene que haber Sí, al final Es como Todas las cosas Creo que en multimedia Es cuando vienen Las épocas grandes de consumo Pues Lo típico Mi nieto me ha pedido unas gafas ¿Qué es la VR? Que a mí me ha preguntado mucho Me ha dicho mi sobrino Que yo era una gafa de VR ¿Cuál les compro? O sea La eterna pregunta Sí, sí La eterna pregunta Ya hemos dicho que aquí No vamos a responder a ¿Qué me compro? Eso Os vais a otros canales Donde hay referidos Cobran pasta Por todas estas cosas Nosotros no da igual Lo que os compréis Pero os compréis algo De VR Y a poder ser Usarla Dejarla en el cajón Para eso Pues para eso La vendría Un carboar, no Un carboar, no Escúchame, cada uno Cada uno Su fetiche Cada uno su fetiche A mí me da igual Si no tenéis Oye, que las gafas Es verdad Como decía Palmer Nunca serán suficientemente baratas O sea que El dinero El dinero es el dinero Así que cada uno Ya tengas una Vision Pro O tengas una de cartón De Puleva Bienvenido Bienvenido A los mundos De la realidad virtual Bueno Hoy habíamos dicho Que íbamos a hacer Unos titulares Cortitos Para poder hablar De todos los juegos De Overs Luna Hay muchas preguntas Hay muchas preguntas Que os queremos hacer Pero yo Me voy a saltar el guión Una vez más Y entonces voy a entrar A saco Porque ha pasado una cosa Esta semana Y Robiano Yo no sé cómo La vais a tomar Yo me la he tomado De una manera Estábamos en la oficina Y la mitad de la oficina Se la tomó de una manera Y la otra mitad De otra Y yo tengo mucha curiosidad Por ver si Luna Se moja O no se moja Entonces Nos vamos a poner Aquí a la izquierda Vamos a darle El play al vídeo Lo vamos a parar En un momento determinado Del vídeo Que no os voy a decir cuál es Y ya vosotros A partir de ahí Decidís Decidís Y luego en los comentarios Porque aquí da igual Que te suscribas Que le des a las campanas Eso nos toca Las narices Haced lo que queráis Pero lo que mola Es leeros en los comentarios Porque así parece Que no estamos en una ¿Sabes? En una cámara de eco Aquí nosotros tres Solo Entonces bueno Pues eso A ver Te voy a encontrar Voy a encontrar el vídeo El vídeo era Este de aquí Lo voy a poner Y se va a escuchar Cosa rara aquí en este canal Se va a escuchar ¿Te gusta ver TV shows y movies? ¿Qué? No te lo ves No te lo ves ¿Te quieres una quest? Ok, that is much better Oh Quest 3 Luego os voy a hacer preguntas Sobre este vídeo Este es el vídeo oficial De Quest 3 Que han sacado en todo el mundo Quest 3S Quest 3S, claro Aquí Vamos ahí Casas americanas enormes Como siempre Hombre Podemos vernos juntos Pero vivo en España Para ahí Para ahí Para ahí Para ahí Pero qué Pero Vale Paramos ahí Robianos Es el momento De la reflexión Aquí Yo no voy a decir Lo que me parece Lo voy a decir después Pero Luna Pero vivo en España Oculus Meta Ahora en serio No No se prodiga demasiado Por los lares Hispanos Ni latinoamericanos Eso por supuesto Con lo cual Con lo cual En un vídeo Mundial De un cacharro Que aspira a ser El más vendido De las navidades Con lo cual Tiene repercusión Espérate que esto No salga incluso En la Super Bowl Se acuerdan de España Pero se acuerdan de España Con una frase Pero vivo en España Que A ti el cuerpo Lo primero que ha sido Como A ver Yo creo que Al final También es como Una declaración De intenciones De Abrirse más A ese público Que yo creo que Al final Bueno Me gusta pensar Que es por nosotros Pero que hemos puesto Un poco La VR Más también El foco Que tienen buena relación Con nosotros Pero creo que Se está ampliando El mercado Al final Y El mercado Es por hablante Es muy muy grande Entonces Creo que es algo Que tienen que apostar Por ello Definitivamente ¿Te ha sorprendido? Me ha sorprendido Realmente no Porque creo que Al final Hay miles De O sea Hay cientos de países En el mundo Podrían haber colocado Pero estoy en Roma Pero estoy De falta Quizás Ver lo que prosigue Para que tengan Un poco más De contexto Es decir Me podría haber sorprendido Creo que no Podría haber Como tú has bien dicho Cualquier país Decía Aunque no es un país Anglosajón Es como Las Cuestres S Creo que van A intentar ampliar Todo lo que es El parque de Uber Entonces hacerlo Como más accesible Entonces Si hubiera habido Otro Creo que tampoco Me hubiera sorprendido Aunque no sé Qué viene después Entonces Por lo que veo Tú te lo has tomado Desde un punto de vista Muy diplomático Y optimista Cosa que no es Natural en este canal Con lo cual Se agradece Con ese optimismo Sí Bueno Te digo Carácter Que digas tú Porque Fui yo Bien de pasar el vídeo Porque estaba precisamente Preparando el programa Y cogí este tráiler En relación a Noticias que hablamos Después de las ventas De Cuestres en España Y tal Y lo que me sorprendió Fue O sea Pero vivo en España En español El vídeo inglés Y fue cuando Me atención ahí Se centró Y claro Yo llevaba días Hablando con Meta Intentando conseguir Batman Para que lo pudiéramos analizar Como sabéis Estas cosas Siempre estamos por detrás Y somos transparentes Y luego ocurre Y luego ocurre Es que Meta Desde el año de la eficiencia En prensa Yo imagino En desarrollo Eso irá genial Sobre todo Con vosotros Que tenéis mucho éxito Pero lo que es en prensa O sea Meta se ha olvidado de España Pero vamos Hace desde que Se hagan un cuento Prácticamente Y claro Veo esto y digo Joder Se acuerdan de nosotros Pero luego a la hora De la verdad Yo que sé Es que no sé Bueno A mí me fastidia O sea Me frustra ver estas cosas Pero en el sentido Que os digo De cara a la relación De tantos años Y detrás Apoyando a Meta Para que luego Ni siquiera cuenten contigo Para nada Para nada Ya me entendéis Ya Claro Pues mira Esta es la cara De esta chica La cara de esta chica Que es muy Del palo Que dice Luna O sea Pero vivo en España Con esa cara Yo he parado el vídeo En otro momento Que Me Yo en teoría A ver Yo me lo tomé así Cuando tú Ramón Me mandaste esto Yo me lo puse Completamente No quería ser Nada Venga Le voy a dar al play Transparente Y viene esto Y entonces En mi cabeza Me vino Esa reunión Donde están Los diez creativos Porque en todas las Empresas hay creativos Diez creativos Decidiendo El vídeo El guión El storyboard Y entonces Alguien dice Venga Tenemos que poner Algún sitio Que esté a tomar Por el ojete Pero Pero Que No nos Insulten En redes Y que no nos denuncie Ningún colectivo Quiere decir Si decimos Un país africano El colectivo africano Se va a echar encima Si decimos Un país latinoamericano Espérate que nos peguen un tiro Dice ¿A quién? España España Porque son Esta gente Son adorables Están de moda Pero Les trae sin cuidado Estas cosas Porque Sabes Solo falta Que hubieran salido Vestidas de torero Entonces Yo me lo tomé Como una enfrenta Personal De decir Si nos estáis dejando Porque somos Tier 27000 Lo que se llama Tier 27000 Somos el norte El sur de África O el norte de África Como quieras llamar Entonces Me ha parecido Un poco recochineo La verdad Que no sabe Porque Latinoamérica Y Europa Pero sobre todo España Somos un mercado Completamente Rancio Para ellos Y eso Hablado con ellos Directamente Nos han invitado Hemos estado allí Con ellos Y es muy difícil Muy difícil Entonces Bueno Quería empezar el vídeo Así Bien Dejando Dejando claro Pero bueno Que el mensaje Que transmite el vídeo Es que están lejos Y dicen Horizon Wars Para ligar O están conociendo Y es para interactuar Vamos a zumbarnos A una española Que eso es lo que Esto es Podéis elegir Luna Estilo Espíritu Luna O podéis elegir Espíritu Real o Virtual Aquí os damos a elegir Ponedle en los comentarios Lo que vosotros queráis Aunque ya me parece Imaginar Que ya lo sé Bueno Solo eso Que no va a haber análisis De Batman Porque me ha tan adquirido Efectivamente Efectivamente A ver si ahora aquí A ver Si nosotros ya De por sí Trabajamos gratis Porque nos mola esto Y porque queremos La divulgación y tal Pero me llega un momento Que dices Espérate A lo mejor estamos Haciendo un poco El canalla ¿Sabes? Porque para eso Yo me veo una peli Con mi mujer Antes que ponerme A escribir algo Cuando alguien No quiere que se escriba Hecho el paréntesis Reivindicativo Sindical De la noche Ahora sí que sí Empezamos con los titulares De lo No lo mejor Que ha pasado La semana pasada Pero sí lo que nosotros Hemos creído Que era mejor Por aquello del FOMO A alguno de vosotros Que se ve esto Pues esto es Habrá otras cosas Pero esto es Principalmente Lo que más Nos ha parecido Importante Pues sí Pimax Pimax ya sabéis Fabricante de visores Presenta 314 labs Que es su centro Pimax D Para impulsar La realidad Virtual aumentada Y Hay una sede En Estados Unidos Y otra en China Y Cada una tiene un objetivo De momento Lo que comparten Es que la de Estados Unidos Se centra en el algoritmo SLAM Desarrollado por Pimax Bueno El utilizado para Inside out Posicionamiento Reconstrucción Gestos Ocular Y la parte china Se centra en En inalámbrico De 60 GHz También En la posibilidad De intercambiar Las lentes De los visores Con lo que hicieron Bueno Si acordáis Que tenían Distintas interfaces Y Hablan también De investigar En lentes esféricas De vidrio Bueno La cuestión es Que Quieren Va a tener Su presupuesto Aparte Y bueno Pues Meta Tiene su Investigación Pimax Tiene la suya Ahora Que ya la tenían Antes Pero bueno La van a tener De esta manera Más separada Y con su propio Presupuesto Si hay alguien Que ha empujado Los límites De la realidad Virtual Desde los comienzos Esos Pimax Eso no sé Eso Tiene que quedar claro Aunque les demos Mucha caña Porque luego Los visores Le quedan bien A un 10% De la población Pero Es verdad Esta gente Si hay alguien Que de verdad Puede sacar El visor Del futuro Van a ser ellos En alguno De estos cientos De visores Que saquen Aunque salga Por ahí Con sus visores Como siempre Con FOB Alto Así que Nada Vamos a continuar Porque Luna Tú El tema Del FOB ¿Cómo lo llevas? Porque En VR Llevamos Enclaustrados En los 100 grados Desde hace Yo en ese aspecto No soy demasiado Es decir Demasiado Quisquilloso Es decir Me adapto Un poco Y me meto Me intento En la inversión Y tal No es algo Que me moleste Tanto Me puede molestar Al principio Pero una vez Que me entro Dentro No me molesta Tanto Pero si Tengo compañeros Que si son más Detallistas Por decir de una manera Que ese tipo De cosas Si se fijan Mucho Cada vez Que probamos Un visor Algo Nuevo Yo me solo Fija más En la ergonomía En poco La usabilidad Porque al final Yo personalmente Es algo Que aunque me moleste Puedo superar Si luego ya estoy En una aplicación O algo Es como que me acostumbro A ese visor O a esa interfaz De IPD Así a ojo De un cubero Desde aquí Desde mi casa Tú estarás En torno A unos 66 ¿No? Por ahí Casi 64 ¿Eh? Casi ¿Ves? Estos son años Ya De Sí vamos Claro Pero Quest 3 Por ejemplo Luego lo vamos a hablar Quest 3 S Sigue adoleciendo De lo mismo Que le pasaba A Quest 2 Que a mí me mató Y es que cuando tienes Yo estoy en 68 67 68 Claro Entonces Claro Tengo menos FOB Que vosotros Tú vas a tener Un FOB más decente Yo tengo menos FOB Porque como es una pantalla solo Pero eso luego lo hablamos Bueno Los reyes del FOB Pimax Aunque de capa caída Últimamente con el FOB Porque cada vez saca Cosas más pequeñas Vuelven a la cara Vamos a seguir Que hay más Pues eso Lo que adelantaba antes Ventas de Quest 3 Y PlayStation VR 2 En España Pues desde que se anunció Quest 3S Con la bajada de precio Del modelo de 128 GB Pues en España Ha pasado de 300 unidades Que vendía Quest 3 A 600 O sea se ha duplicado No podemos decir lo mismo De PlayStation VR 2 Que sigue siendo Con cantidad Inferior a las 100 unidades Pero como decía Nuestro compañero Gaby En la noticia Lo positivo Que se sigue vendiendo Y bueno A ver si en algún momento Llega esa oferta Que tuvo en otros países Y se rebaja Con el Black Friday O algo Que seguro que habrá gente Que esté esperando Para dar el salto Yo tengo la asignación El matiz ahí también Que hace poco también Ahora no me acuerdo Quién fue el que sacó el juego Se me olvidó quién fue Pero que decía Que había vendido más Ah sí El más Mustard Había vendido más En las dos primeras semanas Que en Quest En PlayStation VR 2 O sea que Que de priori Haya menos besores vendidos No significa que Que tu juego No pueda trufar O sea bueno Yo es que tengo Tengo la sensación Últimamente Con este capitalismo Ramplante Que todo el mundo Solo vamos a comprar En Black Friday O sea el resto del año No valen para nada Y me voy a comprar esto No voy a esperar En Black Friday Me voy a comprar aquello Me voy a comprar la lavadora Si no en Black Friday Y en Black Friday Si quieres esperar O jugar antes O bueno disfrutar antes Pero la pasta La pasta Y claro Claro Nosotros tenemos Algunos de nuestros productos En PSVR 2 Y venden Es decir No es el mismo volumen Que en otro sitio Pero siguen vendiendo A día de hoy Lo cual es Al final Muchas plataformas Hay que diversificar Pero Está claro Que ahí falta Un empujencillo En cantidad De unidades Y gafas Y todo eso Ahí le has dado Ahí le has dado Pero bueno Vete la piedra de grupo Ya empezamos a llorarnos Después Eso viene Las palmaditas Después Venga vamos a seguir Vamos a seguir Bueno pues Espanseo De estos que te gustan Oscar Esto me flipa Presenta Prototipos de lentillas Concretamente uno Para posicionar objetos En 3D Y verlos Como si fuera Un visor de realidad virtual O aumentada Mejor dicho Y el otro es Digamos Para medir Por ejemplo Detectar si tiene La goma O algo Me refiero Son datos biométricos Que al tener la lentilla En el ojo Pues puedes detectarlo Y controlar Y enviar la información Al teléfono A un dispositivo Para que analice Esos datos Bueno Esto todavía le queda Como decían aquí O sea Estos son prototipos Y hablan De que De que las pruebas O sea Los productos finales Las pruebas iniciales Con los productos finales Serían en el último trimestre De 2026 O sea que Pero esto Pero Yo no he leído la noticia Pero yo espero Que se acuerden De la gente Que lleva gafas Y tiene niopía Y ese tipo de cosas Que siempre que he probado Gafas O todo esto Parece que siempre Se olvidan de la gente Que tiene dioptría Y luego no puede ver bien Básicamente Te preocupes Porque cuando te pongas a esto Se te va a curar todo ¿Sabes? Vamos Esto va a flipar Esto va a flipar A mí me encanta Me encanta La osadía Porque esto es osadía A ver Estos se han ido A Arabia Saudí Y cuando te vas A un país de esos No te vas No te vas Por lo amigables Que sean Ni por la temperatura No, no Esto te vas Porque allí Las regulaciones Deben ser menos 10 Entonces allí Seguramente cogerás A gente que ande por la calle Y le digas Te voy a poner esto No, es que Que te calles Y te lo pongas Entonces allí Los beta testers Aquí en Europa Es más complicado Pero allí Entonces estos Le han metido Estas solares ¿Sabes? Para recargar las baterías Biosensores Mira las baterías Van pequeñitas Ahí debajo Llevan un par De interfaz neurales Llevan la antena Todo esto En la lentilla Lleva display En la cámara Y lleva además Prescripción Para la luna Se lo van a hacer Todo eso Lleva la lentilla Yo creo que Y luego Al fondo a la derecha Tienes el baño Y un armario Porque Todo lo que cabe ahí Es increíble Bueno pues Esto pues sí Y lo han hecho Y hace poco Vimos un vídeo De uno de los CEOs Con el ojo Y con la parte de fuera Aquí haciendo O sea Esto Parece que nos reímos Pero Basta que tengas Tiempo Dinero Ahora ves Tiempo Tiempo Tienes Dinero A raudales Y ganas Y profesionales Que sepan de lo suyo Con lo cual En algún momento Esto hará Pum Luego será Más o menos interesante Será más o menos ponible Te quedarás tuerto Más o menos Rápido Pero Esto lo van a sacar Seguro Seguro Entonces Bueno pues eso Que hace nada Han presentado La nueva Esto Las iteraciones Siguen iteraciones Oye acordaros Del primer El primer casco De realidad virtual Era el Thompson ese Que os hemos explicado Muchas veces Que era como una habitación Ahora como estamos Con un Quest 3 Con una Vision Pro Pues esto es lo mismo Por algún lugar Con el Shiftol Super light Más pequeño Me refiero Si hablamos de tamaño Échale Bueno esta gente A ver si nos mandan una Pero necesitamos Un Betateste Pues yo esto Si que de review De esto Probando Esto es que Hay que engañar A alguien Para que se las pongan Bueno más Bueno pues en la parte Del software Tenemos Avalanche Avalanche Y saltaba la noticia Porque aparecía En las sectores Como se podía consultar La ficha Y digo En pasado Porque ya no está Han tirado De la tienda Española Bueno digo Española Bueno Quiero decir Bueno es la misma tienda Es que Cuando hablo de Playstation Siempre ahí si que es diferente Pero aquí es la misma Pero bueno Que la Kikla Han quitado de la tienda Y se podía ver Imágenes de Robo Reca Loneko B-Saber Y ya sabéis que esto es O sea como O sea como era Stadia O sea es la nube El juego se ejecuta En la nube Y tú juegas O sea básicamente Es como el virtual de esto O sea Interesando juegas con el PC Pero el PC no tiene en tu casa El PC está en la nube En los servidores ¿No? Y lo único que siempre Tiene estas cosas Es la latencia Bueno Ha habido cosas Como Pluto Fair Y tal ¿Habéis probado algo de esto Luna? Aunque sea así En plan Por curiosidad No Es decir Más allá de lo que yo He probado a nivel De usuario en casa Con Virtual Desktop O con Link Y todo este tipo de cosas No he probado nada Concreto Esto suena a cagada Esto suena a que alguien ahí Estaba en el laboratorio Dijo Lo voy a subir Lo subo a Flap Que no lo ve ni Cristo Y nadie se va a dar cuenta Porque además ponía Versión 0000 Salida el 14 de julio O sea Todas esas cosas Que hace Lo hace el becario Y le cae la mundial Luego cuando se han enterado 24 de julio Porque esto no es un globo sonda O sea Los globo sonda Se utilizan de verdad Hay un marketing detrás Que tira la caña La recoge Recoges un poquito de carrete No Esto se llama Recogida real Esto es ¿Quién la ha cagado? Quita eso de ahí lo mismo Y pum Se quedaron la caché Pero vamos Así que siento Quitaros la ilusión Robianos Algunos tenían muchas ganas Bueno Que sigue vivo Fue en 2020 Quiero recordar O por ahí Cuando estaban las pruebas De Asgard Cruz 1 Creo que también Se le aparecía gente Pues oye Pues no se ha muerto Sigue ahí Me parece bien Que el día de mañana Tengamos esta posibilidad De manera oficial ¿Qué es el futuro? Por supuesto Que va a estar De aquí a unos años A lo mejor Que va a estar Año a viene Ni de coña O sea Eso ya Ni de coña Bueno Yo creo que no No hay No hay No No A no ser que el servidor Este en Luna A ti el servidor De aquí a ponértelo En Sevilla En la plaza de España Para que no haya la atención Porque claro Si el servidor Si el servidor está En UK ¿Sabes? O está en Berlín Pues ya te estás comiendo La atención Es que es así Entonces bueno Hasta que los Al final Todo este tipo de Plataformas Es el problema Que tiene Y con el que tiene Que convivir Claro Entonces pues Oye Cosas Cosas Mejores Han conseguido hacer Veremos Bueno Pues esta La salto prácticamente Porque ya la hemos hablado En programas anteriores Y es solo que Hiper Skate Ya está disponible en España Ya la podéis bajar Ya la hora Ya la hora A mí esa ¿Ves? Primero lo saco en Estados Unidos Y luego lo saco en España Que es mundial Hijo mío Que esto no pasa nada Que esto es un botón Sabes que los servidores No se van a colapsar Que tampoco es que en España Haya 100 millones de visores Que ahora Pero bueno claro Si no nos han metido en el vídeo Vete tú a saber Somos el El país tapado De la VR Bueno Probarlo Que esto es una La verdad es que es un pasado Ya está Que Fernando Seguro que sabe más que yo Comienza la era de Unity 6 Uno de los motores Más usados en VR Ahí está Bueno pues ya está disponible La última versión De este motor Que precisamente es el que utilizáis vosotros Luna Que nos han comentado Antes de empezar el programa Y cosas que trae Bueno Pues O sea quiero decir Herramientas nuevas Bueno Aparte de mejorar De rendimiento Se reduce la sobrecarga del PC Y bueno El PC digo De CPU Bueno Más estable De mejor Bueno En fin Otras mejoras también Para móvil Nuevas funciones gráficas Una serie de historias No sé si vosotros Bueno Cuando sale una versión nueva ¿Qué ocurre? O sea No se toca Bueno Nosotros Vimos una versión Normalmente Pero siempre que sale algo Vamos investigando Y sobre todo Es decir En others Una cosa que se persigue Intentar Gráficamente Llevar límite O intentar hacer Dentro de lo que podemos Que las cosas se vean mejor Entonces siempre que sale Alguna versión nueva O alguien Siempre hay alguien Del equipo Que prueba El tema de shader El tema de Procesado Que las puestas Por ejemplo No funcionaba No se veía bien El tema de rendimiento También Porque al final No dejan de ser Un móvil Es decir Un móvil gaming grande Un buen android Pero no deja de tener Esa potencia Entonces Tiene sus limitaciones No es un PC Claro Entonces También Yo creo que The Unity Es tu Su carta de presentación O su intención De intentar A ver si le puede Quitarlo al terreno Que le ha comido Un Real 5 Que también va muy fuerte Mira Hombre Nosotros Esto de Ni con un palo O sea Es una trampa O sea Cada vez que escuchas Esto se ha actualizado En la oficina Como sabes Una sirena Descon A ver que se han cargado A ver que no funciona A ver que no compila A ver que Seisder has hecho Que no va Pero a veces Acierta Es decir Hay que seguir Revisando Exacto Claro Pero bueno Es verdad Que hay que ir contento Hay que ir contento Y luego Hay que dar tiempo A los desarrolladores Porque a mí me hace gracia Cuando salió Nanite En un Real O sale cualquier cosa Parece ser que al día siguiente Todos los desarrolladores Van a hacer Actualización Al Ray Tracing Ahora en VR Un momento Espera Tendréis que darnos Primero Que estudiemos Luego que funcione Y ya veremos Si tenemos el tiempo Y el dinero En querer meternos En ese tingla Porque eso no Sabes Pues a lo mejor Se utiliza En un proyecto De dentro De dos o tres años Pero bien Está bien Está bien Que bueno Vosotros Como habéis vivido Toda la polémica De Unity Ahora pago Ahora no pago Ahora royalty A nosotros Es que es nuestra herramienta Al final Si hubiéramos tenido que pagar Tampoco era tan No la habíamos tan polémica Es decir Si era más jodida A lo mejor Para estudios chiquititos Y tal Es decir Lo entendemos Pero nosotros No nos había quitado el sueño Sinceramente Nos tendríamos que haber adaptado Y ya está Es decir Creo que es muy buena noticia Que dieran ese paso atrás Porque tampoco creo Que tuviera demasiado sentido Sobre todo Por todo lo que conllevaba De seguimiento De saber Instalaciones reales Y todo esto Entonces Creo que son pasos adecuados En la dirección Que está pegando Unity Creo que en ese aspecto Un real Le lleva bastante ventaja Habrá que ver Cómo sigue evolucionando Yo personalmente Contento porque Me gusta mucho El motor de Unity Es decir Me parece muy Polivalente Cuando salió Cuando salió la noticia Hubo ahí un temblor En la fuerza Se le puso el objeto A todos los One Man Project Hicieron Sí, sí, sí Vamos Adiós Vamos Yo conozco desarrolladores Que por ejemplo Godot Coge una fuerza Increíble Es decir Un éxodo De Unity a Godot Godot también Poco a poco Se va poniendo Las pilas con VR Entonces Yo no descarto Creo que también Godot Vayan empezando a más cosas También De VR En ese aspecto Que la potencia Es decir Hay que pensar Como era Blender Hace unos años Que era Blender El olvidado Era Maya 3D Max Y hoy es Un estándar en la industria Porque tiene Al ser de código abierto Es decir Eso hace que si la comunidad crece Puede avanzar muy rápido Entonces habrá que también Que está echándole un ojo a Godot Si señor Bueno pues te pondremos el vídeo Dentro de 5 años Te lo mandamos Para ver si Bueno pues Buena noticia aquí también Por lo que implica Que Lo digo Los móviles Motorola Se podrán ver y controlar Desde MetaQuest Y lo que implica Es que Lenovo Que son los que Compraron Motorola En su momento Pues están desarrollando Visores para MetaHorizonOS Y entonces Esta aplicación Va a ser compatible TiriConQuest Y los visores Que sean compatibles Con AmazonOS Y lo bueno es eso Que siguen ahí Lenovo Y esto Zuckerberg Fue quien lo dijo En el evento Que hicieron Del Lenovo TechWord 2024 Así que Pero son Compatibles Quiere decir Que voy a poder ver El teléfono En mi Sí Va a poder hacer Llamadas Y voy a poder Hacer así Y ya sea Hombre pues sería Eso ya no lo sé Pero sí que podrás Utilizarlo Pues Fíjate que No sé yo No sé yo Estar viendo Estar viendo Voy a decir Algún amigo mío Está viendo porno Y de repente Le suena el teléfono Y le aparezca ahí En medio de la pantalla ¿Sabes? A ver que la realidad virtual Siempre ha sido Irnos a sitios Donde no queremos Que vea ya nadie más Quiero sentirme otra persona Supongo que podrás desactivarlo El móvil Estamos en estas cosas De la sincronización Completa de todo Y al final Ya no sabes Dónde estás viendo algo Y No estás seguro Digo que le pasará A un amigo Que no A cualquiera A alguien Pero bien Bueno pues Ya Ya tendremos más noticias Eso es Venga El Nesfest Que ya Nos estáis escuchando Martes Ya completo O sea que Seguimos por delante No tiene sentido ya No Y dentro del Nesfest Había una demo Que se llamaba Irreversible Que es del estudio Delusional Reality Y es de estos que O sea es una aventura De ciencia ficción Que bien nos puede recordar A Intude Radius Porque nos lleva A una especie De desierto Que es de un planeta Desconocido En teoría Donde hay Pues unos bichos O no sé Bien como Lo que son exactamente Pero también hay anomalías Como ocurre en Intude Radius Y ocurren cosas extrañas Y el inventario Tenemos inventario de cuerpo Su mochila Como veis ahí Bastante Oye que buena pinta tiene ¿No? No no Por eso digo Cada vez O sea que está bastante Currado Por lo que se ve Esos bichos que se veían Ahí de fondo Luna ¿Tú crees que Estamos llegando ya A un estándar? O sea que hemos pasado La etapa esa Del desierto De cada uno Intenta hacer algo A ver si funciona Y ahora ya empezamos A decir Hombre si vas a hacer Un arma mejor así Si vas a hacer Una mochila Hay muchos juegos Que lo hacen así ¿O todavía le queda? Yo creo que estamos Al menos un inicio De estándar Creo que También me da un poco miedo Que se llegue a ese estándar Porque creo que La VR te permite Como experimentar Con muchas cosas Entonces Me da un miedo Ahora que todas las maletas Sean iguales Que todo sea como Inventario de cuerpos Es decir Creo que todavía Hay como mucho campo Y muchas cosas Que se pueden hacer Vale Vale Yo soy ahora mismo Un poco más O sea a mí el caos de antes Me gustaba mucho Pero también Agradezco Ponerme un juego Y no tener que tirarme Diez minutos Diciendo Que botonera Para O sea que fuera Algo como más Orgánico Que sea intuitivo Claro Cojo algo Y ya sé que Acerco la mano Y el objeto Se tiene que encender Y hago así Y lo cojo No tengo que agacharme Como que ya tengo Una edad ¿Sabes? Sí Yo estoy de acuerdo contigo En eso Pero es como un poco Miedo de que nos estanquemos Mucho Como a lo mejor pasa En otros juegos Que luego a la gente Le cuesta más Como experimentar Y creo que la VR Se da mucho a eso A probar más cosas Fuera del medio tradicional Si tenéis ocasión Probarla Que no está mal La demo Irreversible En Steam PCVR Vale Pues Un juego de Oculus Go Gear VR En su día Que se aumente Empire De Quanshin Que es lo que hicieron También Jurassic World Hablamos el martes O sea el lunes El martes pasado Pues sí Bueno la noticia Es que no me acuerdo Si Sinceramente Se lo he olvidado 21 de noviembre Llega Realidad mixta Tiene realidad mixta Quiero decir Yo hasta le jugué En Go Hace ya Hace un siglo Si hace un siglo Bueno pues El tema es Que llega a los visores Quest Quest 2 Quest 3 Quest 3S Bueno Pues más noticias Goodman Contra Que lo hemos hablado Alguna vez Que era un mod De Half-Life Y ahora va a ser Un juego independiente Pues se ha asociado Con la editora 2080 Games Que es la misma editora Que está con Memorium Si os acordáis De este Que también era un mod Tipo Bios De Biosoft También para Alice Y están haciendo El Memorium Bueno pues Se lo asocia con ello Y no vas a llegarte Año Llegará el año que viene Y el acceso anticipado Y híbrido PC y PCVR Eso Eso mola Eso mola Yo Luego Vamos a hacerte luego Preguntas Luna A nivel de También programación Pero Bien O sea Bien Dos versiones distintas Bien Sabemos que vale una pasta Sabemos que es mucho tiempo Sabemos que son dos equipos Incluso sabemos que es Casi un Proyecto Desde cero Para cada una Pero es que Tenemos unas gráficas Que me ha costado Que las voy a tener que estar pagando Mi hijo va a seguir pagando La 4090 Cuando tenga 20 años ¿Sabes? O sea Tenemos que hacer algo con ellos Y no solo No solo usarla para la IA Que va al final Vamos a acabar con el mundo Bueno Bueno pues La noticia Que luego hablaremos De ello A fondo Es que Puedes jugar gratis ya Make it stable Que es el primer título De realidad mixta Todo el de Slav Que aquí está Luna Que nos hablará después Sí Y tres noticias Que digo muy rápido Venga Taxi Troopers Continuum Que ya lo vimos Y dudábamos Pues efectivamente Lo retrasaron un mes Porque quieren pulirlo Pulirlo más Llega el 14 de noviembre En Quest Y el 25 de noviembre A PlayStation VR 2 Joder Con los retrasos Ya sabes Como esto Cuando más tiempo tenga O sea que sí que Ya pero no lo anuncies Es que Este programa es Casi va a salir O sea Esto Siempre es la Eterna pelea ¿No? Un poco ¿Estamos o no estamos? Estamos No ¿Qué hago un dios? Hablo dicho antes Y lo anunciaron Hace no mucho O sea que yo que sé Podría haberse No sé Aguantado Estar seguros ¿No? Jogieron la reacción Y dijeron Bueno Bueno Pues Dijo VR El de trabajar Con excavadora Por supuesto Se retrasa Por Batman Tú esto Luna Lo de trabajar En la VR Sin dar de data En la seguridad social Como solo decir Esto ¿Por qué no os gusta Tanto trabajar gratis En la VR Todos estos juegos Te va de currar Y no digo De hacer ejercicio De currar Esto es currar De verdad Mola el trailer Que han hecho De la coña De lo de Batman Es la Sí pero Esa es la trampa Del capitalismo Que es la gamificación Del curro Que sabes Pero que yo no quiero currar Y que yo quiero Pasármelo bien Que no quiero No sé Oye a lo mejor Hay algo por ahí El fetichismo Con las casetas Estas de obra Yo no voy a meterme Con ellas Pero no sé No me llama a mí Nada Tanto la atención Pues la he cambiado La fecha El 14 de noviembre Porque este Hoy que no estáis Escuchando martes Sale Batman Ya sabéis Y como decía antes No habrá análisis Nuestro De entrada Porque no Formamos parte De bajo embargo Después Yo imagino que sí Pero Si alguien quiere hacer La review Para Real o Virtual Esto es comunidad Ya sabéis Ya tenemos A quien lo hace Pero Alguien quiere apoyar Que pongan A su granito de arena Vale Pues la última noticia El teclado Sin teclado O sea Como mola En cualquier superficie física Puedes escribir Que te detecte Con O sea Que las cámaras Del tracking Te pillan las manos Y por Como veis ahí Un modelo De guía Bueno De Empretizaje automático Bueno La combinación Para detectar Y que Solo se genere Un 2, algo De error Al final De las pruebas Que han hecho Porque puede haber Oclusión de los dedos Que no se vea bien ¿Sabes? Por el tema De las cámaras Que están ahí Y esto es El estudio De meta Con ETH Zurich Y Esperemos que algún No sé Yo lo veo interesante Que puedas Este teclado Te lo vende Apple Por 2.000 euros Y lo compras Claro El transponente No sé La verdad es que Lleva bastante tiempo Hay mucha gente Yo no sé ahora El algoritmo este Que han creado No sé si mejorará Es verdad que con la IA El aprendizaje Puedes baremar Mucho más que antes Y sacar conclusiones Pero Bueno Pues Pues eso era La noticia De hoy La noticia La noticia De hoy Ya sabéis Que las noticias De esta semana Yo suelo traer cosillas Luna Un poquito fuera del guión Para Bueno Para dar pinceladas ¿No? Estábamos hablando De que Meta había publicado Algunos Algunos ejemplos De De gafas Que nunca Como dijo Voz Puede que nunca Lleguen a A verse O sea Estos son Sus juguetes ¿No? Esto es Entras en la juguetería De Facebook Se lo pasan de miedo Ellos Tienen una gafa Con abras Claro Con abras Abras ahí ya Con la máscara De oxígeno Porque el hombre No sale de esa habitación Lleva cinco años Ahí encerrado Haciendo cosas Muy estupendas Pero que bueno El común de los mortales No va a poder ver ¿No? Orión A diez mil euros La gafa Como que se nos escapa Un poquillo Para hacer la review Así que Bueno En algún momento Cosas de estas Que vemos aquí Con los años Llegarán a los visores Que ahora tenemos Eso es lo que Eso es lo que Estábamos viendo Me ha gustado Me ha gustado Una Una Aplicación Que han hecho de AR Si sois de La gente como A mí en particular Que me gusta leer Y tiene libros en casa Pues me ha gustado Mucho esto Dices Voy a elegir un libro Espérate Rob 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 Y yo tendría ahí Todas mis novelas gráficas Y mis libros Digo a ver ¿Qué me voy a leer ahora? Ah pues voy a leerme esto Lo cojo Y Rob Es verdad Que cuando vaya Una visita a casa Verás las estanterías Completamente vacías Pero Eso Solo queda Entre él Y la realidad En tu propia realidad Tienes todas las colecciones De libros Que quieras Pues me ha gustado Me ha gustado No necesitarías No necesitarías Tener la estantería Una estantería Virtual Claro Pero es que entonces Si ya ponemos así No necesitas ni casa Pero algo tiene que Por lo menos la estantería Para poder apoyarte A ver que te caigas Vale Ves todos los libros Que llevan aquí Por los temas en las gafas Ahí está El pitch Como se nota Que viene de empresa El pitch Ya tiene Ya tiene el pitch Sale solo Me ha gustado Me ha gustado Otra aplicación de AR Esto lo ha hecho El John Lepore Que es un tipo Que ganó un concurso De diseño Es el que ha hecho Muchos diseños Para AR De muchas empresas Pues ha hecho ya Una por fin De ver la Fórmula 1 No sé si te gusta La Fórmula 1 Luna Pero No soy muy fan No soy muy fan Vale Bueno pues Por aquí somos un poquito fans De las carreras Y tal Pues esto es Como verlo todo Pero no ver la carrera Porque me da la impresión De que al final Acabas viendo tantas cosas ahí Que no ves la carrera nunca Pero Tienes Lo que es el vídeo Tienes el vídeo Oficial De la Fórmula 1 Y luego tienes Todas las cámaras Flotando allá Por donde quieras Y es más Luego bajas Y tienes un modelado Del circuito Con todos los minicoches En miniatura En miniatura Diciéndote por donde van Como Como si en la Fórmula 1 Cambiaran de posición Muchas veces Porque claro A ver Esto En la NASCAR Peta el visor Porque no hay potencia Para estar todo el rato Con adelantamientos Fórmula 1 Es más tranquilita Ya lo sabéis Pero bueno Tienes las estadísticas Tienes los vídeos O sea que Que la R Se está reinventando La manera en la que Consumimos La audiovisual Ahora con los vídeos Espatia ¿La has probado alguna vez? Bueno ¿Has llegado a probar Las Apple? Las he probado Pero yo Tengo un problema Que llevo gafas Entonces No las he podido disfrutar Es decir Yo he tenido compañeros Que las han probado Todos flipando Que chulo Que bien se siente Y yo bueno No veo nada He probado un poco Sentir sobre todo El tema de Como las manos Y todo esto Pero No he podido disfrutarlas A tope La verdad Vale Bueno pues Si un día Si un día puedes Por aquí somos fans Porque tenemos por aquí una Y joder Claro Yo ayer me vi Alien Alien Romulus Que mira que es un poco Chufla la peli Pero me la vi Y Es que la veía mejor Digo Dice mi chica ¿Qué vas a ver? Y digo La voy a ver yo solo Si no te importa Porque si Es que Para verla en la tele Prefiero verla Y me dijo Vale pues hazlo Entonces Pues sí Bueno pues Cosas de AR Que están llegando Ha salido Ya os hemos dicho Que tenemos Por cierto Mira mira Este vídeo Este vídeo Es para Sacar un poco de pecho Estuve el otro día Organizando los visores Ahí en la oficina Y dijimos Venga vamos a ponerlos todos Nos faltan estanterías Para ponerlos Pero hemos puesto Ahí un montón De todos los que teníamos Por ahí tirados Las OSVR Sí Tenemos por ahí Un churro De punto limpio Virtual Y entonces Lo hemos ido poniendo ahí Y mira Pues ahí está Ahí está La 3S Esa 4S Que has tenido que comprar Esa 4S Por supuesto Por supuesto Lo hemos tenido que comprar Pero vivo en España Efectivamente Pero vivo en España Así que aquí las tenemos Ya os diremos Ya os diremos Lo que nos parece Lo divertido De un tiempo Esta parte Es que ya no hay que esperar La que Real o Virtual Las desmonte Porque ya viene iFixit Y las desmonta por nosotros Así que Las ha desmontado Y no me tengo que cargar Unas gafas Y curiosamente Son Casi Exactamente iguales Que las Quest 2 Curiosamente Curiosamente Porque son Si las veis Izquierda Quest 3 S Derecha Quest 2 Y son Prácticamente iguales En todos los sentidos Salvo que le han quitado El chip Han metido otro La pantalla Han quitado la pantalla El mismo factor de forma La misma La misma pantalla Pero con un pelín Más de resolución La batería El 3 cuartos de lo mismo La han metido en otra cajita Un pelín Un pelín Con un tornillo distinto Y un conector distinto Que eso es lo que iFixit Te ha tocado las narices Que ya que la haces igual Pues hazla con el mismo conector Pero no Por aquello de intentar arreglarla Y pues eso Mira Esta es la pantalla De las Quest 2 Y esta es la pantalla De las Quest 3 Que es lo mismo Entonces bueno Mismo visor Con mismas características Pero con algunos cambios Y Luna No te voy a preguntar Porque te lo vamos a preguntar Ahora Cuando hablemos de tu libro Ahora ahí te preguntamos Pero bueno También le han hecho La típica foto de rigor Del Cómo es el panel Cómo se estructuran Los subpíxeles Dentro del píxel Y son distintos Son distintos Porque tienen más resolución Y han decidido Echarse Ahí un poco Al monte Bueno Cosas Cosas que ya Si hacemos la review Si nos apetece hacer la review Os contamos cosas así Interesantes Que pueden llegar A llamar a la atención De alguien más Y yo creo que Ya está Yo creo que ya está Me ha dado miedo He visto una noticia Que me ha tocado No tiene nada que ver con esto Es verdad Mira la voy a poner No tiene nada que ver Con realidad virtual Pero es que yo creo Que nos estamos volviendo imbéciles Y estamos volviendo atrás De una manera Que se nos está O sea Si vamos cada vez más A más resolución Ahora queremos ver las películas No solo en 2K En 4K En 8K O sea dentro de poco Cada una película Será 17 teras Para verla Pues de repente Alien Romulus Dicen que la quieren lanzar En VHS Pero somos gilipollas Pero que está pasando O sea Pero de verdad De verdad Vamos a llegar A un punto En que la realidad virtual No sea de masas Porque tenga Demasiada resolución O sea Ahora a ver si ahora Hay que volver A la Virtual Boy Para que tenga éxito Si es que se nos va Bueno Sin ánimo de insultar a nadie Soy medio normal De verdad En VHS Porque se veía fatal además Dale la pausa Dale la pausa Eso Dale la pausa En VHS Cuando el monstruo saque la ESA Ya veréis como Solo vais a ver una línea ahí Bueno ¿Por qué? Vale Ahora sí que sí Luna Ha llegado tu momento especial Para eso estás aquí Muchas gracias Por venir Y ahora es cuando te vamos a hacer Mil y una preguntas Sobre Oders Sobre todos los juegos Que habéis sacado Y los proyectos futuros Que tengáis en mente Hasta donde nos quieras contar Genial Empezamos Venga pues vamos al lío Aquí sí Bueno la última vez que hablamos con Oders Porque es la tercera vez Es verdad que tú La primera vez que vienes Pero bueno La empresa en sí Estuviste Pues en 2021 Y en febrero de 2022 Que estuvo Jaime por aquí Que nos contó en su momento Sobre Body Combat Anteriormente creo que fue The Chess Club La otra vez Y bueno Y 2.6 también Creo que hablamos Incluso Es que ya no Acuerdo Ya lleváis por aquí mucho tiempo Entonces bueno Ha pasado unos años Desde 2022 Y la primera pregunta Que os lanzo es ¿Qué tal os ha ido? ¿Si ha crecido el equipo? Y Led Mil Combat Que es el último que nos hablasteis ¿Qué tal ha funcionado? ¿No? Hasta la fecha Pues Para nosotros Vamos Si ha crecido Hemos crecido Bastante Estamos consolidando El equipo Y ha sido como Un antes Y un después Por decirlo de alguna manera El Realmente Quien nos abrió Un poco las puertas Del fitness Fue O'Shea Porque nos llegaban Muchos usuarios Diciéndonos Oye Usó O'Shea Para hacer ejercicio Entonces Empezamos a desarrollar Una aplicación De fitness Básicamente Y mientras La desarrollábamos Pues Tuvimos la suerte De poder hacer Una asociación Con Led Mil Para sacar Una marca más fuerte Al final Cuando sacas Si vas con una marca Más fuerte Una AP más fuerte Pues se va Ahí mejor Y la verdad Que nos Nos va bastante bien En ese sentido El fitness Es un nicho En la VR Y da muchas posibilidades En ese sentido La verdad Y eso nos ha permitido Poder Abarcar más cosas Y seguir Ampliando equipo Y mejorando los productos Y investigando más cosas O sea que esto Esto es para Mensaje para aquellos estudiantes Que nos estáis escuchando Para los profesores Para los padres Que quieren pagarle A sus hijos Luna De la VR Se puede vivir ¿No? O sea Hacemos así De la VR Se puede vivir De la VR Se puede vivir Sí Mensaje optimista Claro que sí No, no Totalmente Es decir Fácil no es Como cualquier medio Audiovisual Pero creo que es La que más potencial Tiene Al final Creo que es como Está en desarrollo Es decir Yo creo que todavía No ha explotado Y a lo mejor Nunca llega a explotar Mucho Pero es un nicho Que cada vez Todos los años Crece el nicho Es decir Cada vez Todos los años Es más grande Cada vez Se va consolidando más Entonces Como tú has dicho Se puede vivir Bastante bien Que bien Que bien ¿Cómo os ha venido A vosotros? Porque a ver Hemos estado viendo Un vídeo de todos Vuestros juegos El vídeo que habíamos puesto Antes Fuera ya de Las coñas Estas marineras De que si Vivo en España O no Vivo en España No lo hemos visto entero Pero déjame Ponerte Déjame ponerte Un A ver Donde está el vídeo Que lo vuelva a poner Porque no es Mira aquí está Aquí está Nosotros somos Aquí en Real o Virtual Somos muy Puntillistas Y siempre le decimos A la gente No hay Puntada sin hilo Nunca mejor dicho O sea Aquí todo está Pensado Cuando un marketing Sale a público General Entonces Este es el comienzo Del vídeo Por primera vez Para mí Que yo ya he notado Por primera vez Las gafas No se venden Como una consola Se están vendiendo Como un dispositivo Para ver vídeos Sentado Muy a la Apple ¿No? Apple es lo que ha Modificado Te lo estás llevando De viaje Para seguir viendo vídeo Y el siguiente La siguiente vertical Que llamamos Es el ejercicio O sea Ha mutado El discurso interno De la realidad virtual Que intenta llegar A las masas Para decirles Lo que decía Karma Que en su momento Esto era una consola Ahora es Un servicio O un sistema De entretenimiento General De audiovisual Con una carga Física Enorme ¿No? Eso a vosotros Os tiene que haber Venido muy bien ¿Lo veíais venir? O sea Pensabais que esto Iba La evolución de la VR Iba a ser Más hacia el tema Físico Audiovisual Que del videojuego Puro y duro Yo creo que Si lo intuíamos Porque yo Personalmente Siempre que le pongo Es decir En mi familia Siempre Es decir Yo he desarrollado Videojuegos Para otras plataformas Y todo eso Y por ejemplo A mi madre A mis padres A mis tíos Acercarles a esos productos A esas cosas que he publicado Me cuesta mucho Pero cada vez que Lleva unas gafas La gente se pelea Por ponerse las gafas Es decir Es como muy intuitivo Y se acerca mucho A hacer las cosas Con nuestras manos Entonces creo que Te permite hacer Muchas más cosas Con la barrera de entrega Es más pequeña Es como más Intergeneracional Por decirlo de alguna manera Porque No es un mando Es decir Usas tus propias manos Para mi es algo Que me ha llamado Mucho la atención Entonces Yo al principio Estaba como muy enfocado No Yo quiero hacer juegos Juegos para VR Y con el tiempo Este tipo de cosas Me han abierto más la mente Es que Nos permite Nos abre un mundo Mucho más grande No solo juegos O aplicaciones Multimedia Me refiero Juegos Y ese tipo de cosas Porque por ejemplo Lo que hemos hecho Antes de De la Formula 1 Es decir A mi a lo mejor Me gusta otro deporte A mi me encantaría ver Si yo soy mucho de estadística O saber Noticias Pues mientras estoy viendo Un partido o algo Tenía aquí al lado La pantallita Con esa información Claro 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 Os habéis fijado Que no hay Que no hay No sale nadie de pie Salvo cuando hace deporte Porque esto Empieza el vídeo Con una persona sentada Luego hace deporte Y están de pie Pero luego cuando juega Bueno luego Con el Horizon World Cuando están aquí Creo que sí Están de pie los dos Están Mira Están jugando sentados Y el otro chaval Con un teléfono en la mano Con lo cual Esas cosas Eso no es gratuito O sea Esa persona Le han puesto con el teléfono Para decir Mira uno está haciendo otro Está haciendo otra cosa No sé Es curioso Es curioso El marketing ¿Por dónde nos está llevando? Que son mensajes grandes Porque si Meta Mete pasta ahí Pues bueno No vamos a ir en contra de Meta Habrá que subirse al carro Habrá que subirse al carro Sí Dale Pues abrimos Lo que hablábamos antes Make it stable O hazlo No sé cómo lo traducir Al español vosotros Pero el nombre es en inglés Como lo estáis sabiendo ahí Bueno ¿Qué es y cómo surgió la idea De make it stable? Y unas preguntas Que hacemos siempre aquí En el qué es y cómo Es cuánto tiempo Ha estado en desarrollo Y si tenéis financiación externa O era propia Bueno esto También siempre Es interesante conocerlo Porque ya sabemos Que está hecho con Unity Sí ¿Cómo surgió la idea? Bueno Estábamos buscando una forma De explorar más el mercado Es decir Estábamos muy centrados En O-Shape El tema del fitness Y bueno Queríamos abrirlo un poco A hacer aplicaciones Que fueran Pensadas desde un inicio En realidad mixta Y a la vez también Un poco Explorar un poco Este modelo de negocio Más freemium Más parecido a los móviles Porque parece que También una parte De la tienda de meta Parece que va a ir Como hacia esa dirección Entonces también Por coger un poco De experiencia En ese sentido ¿Cómo surgió la idea? Bueno Buscábamos algo pequeñito Para poder desarrollar En poco tiempo Vamos El juego se ha desarrollado No sé si por exacto Pero en menos de 6 meses 6-7 meses Es decir Ha sido un desarrollo Bastante rápido Y en este caso No hemos tenido financiación Este es un poco Este es desarrollo Hecho en casa Totalmente Porque esa era La siguiente pregunta Ya sabes que Que una de las Grandes verticales Ahora de meta Es la R Sí o sí O sea la MR Perdona Sí o sí Porque más te lo venden así Es un visor MR Con lo cual Sabemos internamente Que está meta favoreciendo O que está No voy a decir forzando Pero que sí que está Bueno Apoyando más Queriendo más Enamorándose más De proyectos que tengan MR ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? El mundo de la MR Ahora mismo Porque todos los que nos dedicamos Hemos intentado hacer cosas Sabemos que El ecosistema El SDK El framework Está todavía muy verde ¿No? Sí vamos En eso Coincido contigo Es decir Todavía le queda Es decir Estamos como en uno En las primeras fases Puedo decirlo de alguna manera Yo creo que también Se está un poco Experimentando Ver cómo lo acoge También El público O incluso Ir acostumbrándoles A este tipo de aplicaciones Que también son tan nuevas Es decir Porque Antes creo que De la MetaQuest No era tan accesible Entonces todavía Creo que Se tiene que acostumbrar El público general A más Este tipo de aplicación ¿Tú como programador ¿Los habéis pasado canutas? ¿Eso se puede decir? Porque yo te lo digo Es una lucha Y preguntas En los foros Y ni Dios sabe De lo que estás preguntando Sí, pero Como con Cualquier Early Adapter O cualquier tecnología Nueva que sale Pues al final Te toca así Un poco Punta de lanza Y tú has dicho Bucear en foros Rezando porque Alguien le ha pasado Lo mismo que a ti O bueno Nosotros tampoco Hacen cajes de bolillos O ver un poco También Es ¿Cómo te digo? Como tú has dicho Está muy verde también Porque No se sabe todo Lo que se quiere hacer O todo Hasta dónde se quiere llegar Entonces muchas veces Este tipo de aplicaciones Las que también le permiten A las compañías de software O SDK Vale, esto es lo que necesitan Los desarrolladores Y muchas veces Hasta que no te pones A hacer una aplicación En producción No sabes de verdad Lo que te va a hacer falta Efectivamente Efectivamente Y en ese sentido De esto que te está preguntando Oscar ¿Hay algo concreto Que creas que deba mejorar De cara a la MR Para vosotros? O sea Para los desarrolladores Para que O algo que falte más Que el tracking ¿Sabes? No sé ¿Cómo? Sí, bueno Se sigue mejorando En el tema Del hand tracking A mí me sigue pareciendo Magia Es decir La sensación Cuando te abstraes Que tú hagas las cosas Con tus propias manos Siempre me parece muy guay Creo que ahí todavía Se tiene que trabajar Pero O sea Aparte de en software Y mejorar rendimiento También era En aprender Cómo hacer Interacciones Es decir Tiene unas limitaciones claras Como hemos hablado antes De la oclusión Y todo eso Entonces A nivel de desarrollo Y diseño Tenemos que aprender A cómo señalar A los usuarios O esas formas De interactuar Con las cosas Para que sea Como más Placentero Y más usable De alguna manera Oye Una pregunta así Más técnica El tracking El tracking De las manos Cuando no hay Una iluminación Muy decente Empiezan a aparecer Estas cosas Os habéis atraído Un juego Que se trata De poner algo Con muchísimo cuidado Cómo habéis solucionado El tema De Ese pequeño Movimiento De las manos Porque eso es verdad Que cuando Bueno No sé si tenéis Unas directrices De oye Tenéis que encender Mejor la luz O habéis tenido Problemas con eso O no O para nada Eso siempre Es decir No lo puedes No lo puedes Mitigar Al 100% Pero más o menos Viendo el estado Del tracking Que te devuelve El SDK Pues bueno Se van haciendo Modificaciones internas Para intentar Como corregir Algunas de esas cosas Si son muy distintas Pero Si es muy Es decir Ese tembleque Cuando es muy apusado También es complicado Hacer algo Si no estás En una buena En una habitación Muy iluminada Y todo eso Se pueden hacer cosas Hasta cierto punto Habéis sido valientes Con esto Unos pioneros Al final Lo que se gustaba Con Miss Es decir Aprender Es decir Creo que El objetivo de Miss Era aprender En todos los campos Un poco Que pudiéramos Con un proyecto real Pero no me mientas Vosotros lo que queríais Haber hecho Era zombies Que es lo que hace Todo el mundo Os ha salido esto Ahí Sí Ahí Hay varias Obvias Sí Y Precisamente A la hora de ser Algo así Diferente Que no es Un juego de VR ¿Cómo ha sido El proceso de revisión Con meta? ¿Hay algo diferente Por ser de realidad mixta Que hayáis visto? Y bueno Y aparte Del siguiente De mano Hay otras tecnologías Que hayáis utilizado De lo que es Del SDK Del Horizon OS Bueno La realidad mixta en sí El pass-through Pero Algo que quieras Sí Respecto al proceso Un poco Para la publicación No ha sido muy distinto Al de VR Algunas pinceladas De Si utilizas MR Tienes que utilizarlo siempre Cosías así Que Pero realmente Muy Muy parecido Hacen muchísimo hincapié En el rendimiento Porque ya sabemos Que la VR Una bajada De frame Es puntual En PC te puede dar igual Pero en la VR Pues causa problemas Básicamente Te puede dar un mareo Sobre todo si Hay personas Que no están acostumbradas Y En tema de Tecnología El sí Bueno un poco Realmente El hand-tracking El posicionamiento Espacial Que te da las gafas Un poco de tu De tu habitación Y el pass-through Eso es un poco Lo que Lo que hemos estado usando En este proyecto Concretamente Una de las cosas Que tienen estos juegos Es que sin físicas No son nada ¿No? Le pasa Nosotros también Desarrollamos cosas De deporte Por ejemplo Y claro La física De una pelota Si no la O sea Esa es la diferencia Que puede haber Con otros proyectos Tú dices que el proyecto Os ha llevado Seis meses De más o menos De desarrollo ¿Cuánto de ello Has ido luchando Con las físicas? Pues te diría Que Seis meses Al final Es mucha prueba Mucha prueba De error Y sensaciones Algo que Le puede Algo que puedes Sentir bien Tú Luego a lo mejor Lo pasas un poco más El equipo De desarrollo Al equipo Y lo pruebas Y cada uno Va dando Pinceladas Distinto Prueba cosas Que a ti No sé Que hubieran Ocurrido Y poco a poco Pues se va Se va gustando Pero en este caso Es mucha Mucha prueba Llegasteis a un momento De decir Para, para, para Para esto Porque no Esto no No funciona No En ese caso No es decir Porque Siempre tenemos Como la opción De hacerlo O menos realista O menos tal Pero nunca No se hace Por decirlo de alguna manera Es decir Cuando lo encontramos Cuando empezamos A llegar a ese punto Intentamos resolverlo Desde un punto de vista De diseño A lo mejor Es si Dar un paso atrás Bueno A ver de que otra forma Podemos plantearlo Intentando Mantener la esencia O Lo mismo que queremos transmitir O la misma mecánica Que queremos hacer Porque el objetivo Del juego Realmente Es apilar Y conseguir Que lleguen Con los objetos Que tienen ¿No? A lo más alto posible Lo digo porque A lo mejor La gente lo está escuchando Y no ¿Sabes? Aquí de hecho No se Buscaba con Es decir Más que un juego Es un juguete Porque al final Como bien ha dicho Oscar La física Da gustito Es decir Te pones a pila cosa Juga con los juguetes Y está guay Es un poco lo que Lo que buscamos Por ejemplo Es de torres ¿Vale? Entonces Al principio del desarrollo Tuvimos Es decir Cometimos un pequeño error Que los objetos Los elegíamos más Por lo bonitos que eran Que por lo funcional Para hacer una torre Porque para hacer torre Necesitan base Entonces Al principio Eran plan Vale Mira que cantidad De peluches bonitos Pero a ver Quien hace una torre con esto Entonces tuvimos Como que plantearnos Y ya A empezar un poco más En que tipo de De objeto Y vamos a usar En el juego O sea que Que toda la Bueno De Ramón No, no Que Gaby Precisamente Que nos decías Porque hicimos Para preparar Unas preguntas Entre todos Y nos decía Eso Que si habéis comprado Juguetes reales Para hacer pruebas De apilarlos No, en este caso No, la verdad La verdad Hubiera estado bien La verdad A mi hijo Cuando era pequeño Le regalé un juego alemán Auf No sé qué Que iba de esto Que tenían ahí unos Que era de apilar Un Leoncito Con una no sé qué La verdad es que Igual Nos pasábamos O sea que Que tiene algo Tiene algo Para el ser humano El construir algo Y luego que se caiga O sea Ese momento de Se derriba todo Y del apocalipsis Que te sale ahí La voz de ¿Sabes? Es más Vamos Uno de los desarrolladores Que se lo ponía A su hijo El hijo lo que quería Es derrumbar la torre Claro, por supuesto Lo aza era Montarla Para tirarla Por supuesto Por supuesto Oye En qué momento Del proyecto Decidís Que la estética Tenía que ser Más infantil Y en vez de Algo Tipo Yo que sé Puzzling places Sabes que Que bueno Ha habido Otro tipo De Aproximación Con ojitos Y sonrisas Sí, ojitos Sonrisas Colores Muy infantil Al final O sea El objetivo Claro Del proyecto Era hacerlo O sea Divertido Y que llegara Al público Más amplio Posible Tanto para Porque también Meta creo que también Está apostando también Para contenidos Para más Para más niños La verdad Entonces queríamos Que fuera un juego Divertido Y lo más amplio posible Empezamos con Algo más realista Pero no Terminaba de encajar Del todo No nos terminaba De gustar Y ya Empezamos a tirar Por una Un estilo más cartoon Que si Nos empezó a gustar más Y bueno El tema de los ojitos Y Y Las sonrisas Y las risas Porque al final Le daban más vida Es decir Hacía el juego Más divertido Simplemente porque Los objetos tuvieran ojos Para darle más vida Al juego Hombre Yo un DLC Un DLC Gore Te compraba ¿Eh? También te digo Un DLC más bestia Te coloca una cabeza Y medio arranca En un brazo Ahí O sea que Para Halloween Claro Habéis abierto un filón No sé si tenéis idea De hacer DLCs Así ya de primeras O Sí vamos La idea Igual un poco Hacemos Como todos Nuestros juegos Es Seguir ampliando El contenido Y mejorándolo Y puliéndolo Porque en esa misma foto Lo estamos viendo El cajón rojo Que hay un Cumminsun Cumminsun Sí Hay un cuarto mundo Por ahí Que está En el horno Y seguiremos Seguramente También El feedback De la comunidad También lo tenemos También lo tenemos Muy muy en cuenta Para ver un poco Por donde también Iremos chegando Porque Hablando del Free to play Que es este juego El free to play Una de las discusiones Yo creo que en todos los estudios Que sacan una aplicación Es que precio le ponemos Y si nos tiramos Al free to play Vosotros con Con Osafe Con Con les mil Pero no Free to play Exactamente Porque Es como El shareware De Cuando se acaba el doom Que tienes unos niveles Y tienes que comprar Para desbloquearlo completo O sea es como una demo ¿No? O sea porque Free to play es diferente Free to play Es que juegas todo el juego Básicamente Y tienes que comprar Si quieres Otras cosas ¿No? Solo solo eso Perdona No Que os iba Dentro de las posibilidades De cuando uno hace un juego Y quiere monetizarlo De alguna manera O apuntarse a cualquier carro Vosotros con Les mil Osafe Sabes que hay Que hay otros Diseñadores Otros desarrolladores Que han sacado aplicaciones De suscripción ¿No? Que se ha puesto muy de moda Vosotros como lleváis el tema ¿Habéis llegado a hablar Alguna vez de Oye si nos apuntamos A las suscripciones ¿Lo ves como En VR todavía Muy posible? O está demasiado O verde Yo lo veo posible Porque al final Es hacia donde Tira un poco Todo Es decir No creo que la VR Sea ajena A cómo va el tema De suscripciones Ya hay juegos VR Que funcionan Con suscripción Que están disponibles En Estados Unidos No están disponibles aquí Entonces Al final Es algo Nosotros siempre Exploramos un poco Todo Si llegara El momento Pues lo exploraríamos Y veríamos Esas opciones También El objetivo De por ejemplo Miss Era Aprender Sobre Este tipo De juegos Gratuitos O premium Un poco Cuando lleguen Las suscripciones O se presenten Las oportunidades Pues seguramente También Como mínimo Nos lo plantearemos Y veremos Qué nos puede aportar Oye Oye ¿Cómo se dice? Les Mills o Les Miles Porque aquí entre todos Yo no sé ya Como vosotros Ahí en Sevilla ¿Cómo se dice? Sería Les Mills Pero Creo que es Les Miles Pero vamos Es Les Mills Es que yo Hay veces que digo No pues yo estoy haciendo ejercicio Con Les Mills Y se me cae mirando Y me dice Les Miles Y digo ya empezamos Ya estamos tocando Una vez Pues no lo sé O sea Es Les Miles Les Miles Yo digo Les Mills También Cada vez que escucho esto Como lo utilizo un montón Ya me voy a sudar Es como el perro de Paul Ya estoy Ya veo esto Y he quemado ya calorías Sí, sí Oye ¿Por qué? ¿Por qué no ¿Por qué no un tercer juego? Bueno ya habéis hecho Denise Osei Luego Les Mills ¿No pensasteis en Vamos a dar una vuelta a Les Mills Antes de meternos en la MR? ¿O estabais ya cansados De hacer ejercicio? Bueno realmente El que El haber podido crecer tanto Nos permite Pues eso Poder tener como varias Vías Es decir O sea Nosotros vamos a seguir apostando Por el fitness Es decir Ahí seguiremos creciendo Igual que hemos hecho Con los DLC En Body Combat En Les Mills Entonces Seguiremos teniendo Como nuestra línea De fitness Viendo un poco A ver que más Le podemos aportar A la VR Y luego aparte Pues un poco más La línea gaming Como Miss Y bueno Un poco Más experiencia O lo que se vaya Presentando Pero seguimos apostando Al final Como comentaba antes Es un nicho Creo que es bastante Bueno Es decir Para seguir experimentando En el fitness Y ahí seguiremos Haciendo cosillas Seguramente A ver Es un negociación Supernatural Estuvo ahí en boga Yo lo he estado probando Últimamente Es verdad que Claro Porque hay un problema Con las músicas ¿No? ¿Cuánto de problemón Es el tema de las músicas En vuestros juegos? Es un problemón Enorme Nosotros ya Peleamos contra eso En Oshare Luchamos mucho Para intentar Traer Como decía Al final Seguimos Oshare Creo que es un buen Muego de VR Sobre todo Para iniciarse la VR Lo que le faltaba A Oshare Para impulsarlo Era pues Música famosa Al fin y al cabo Que es lo que también Gace a la gente Pero el tema De las licencias De la música Eso es Es un mundo Enormérrimo Y bastante complicado Que es una canción Es de todos los países ¿No? Cómo se gestiona Los derechos En cada país Al que va Que es lo que le pasa A Supernatural Y bueno La canción es de cinco personas Ahora tienes que Gestionar los derechos De esas cinco O sea Es de esas cinco partes Ah claro Claro Es decir que Ese mundo es Un mundo muy Muy grande Nos hemos intentado Meter mucho Lo hemos intentado No descarto que lo volvamos a intentar Pero es complicado Al final tienes que tener También mucho poder Al final Es verdad Es verdad Y tenéis previsto Llevar el Make it stable O sea el juego Que estamos hablando De realidad mixta A otras plataformas Ahora mismo está en quest Sí Estamos previstos también Para lanzarlo en Apple Apple Vision Pro Que está Vamos Estamos desarrollándolo Está bastante Estamos en ello Estamos desarrollando Es la única plataforma Que de momento Tenemos así Puestas las miras Y veremos un poco También cómo Funciona Porque versión de VR Quizá No nos planteen ¿No? No MIS no Es decir MIS en subconcepción Fue MR Mixed Reality Y era como Queremos ver Que nos ofrece Un poco la MR Y cómo planteamos Nosotros un juego También desde Desde el MR Sí Y la recepción Parece que está siendo buena ¿No? Porque yo he mirado Y te lleváis 5 estrellas Con más de 50 análisis En la tienda oficial O sea la tienda de meta En general Me está gustando mucho Estamos muy contentos La verdad es que creo Que hemos conseguido Un muy buen feeling De esa física Como habéis comentado Y al final Yo creo que lo que tú buscas En la VR Es que sea lo más responsable Posible Entonces estamos muy contentos La verdad es que Está funcionando muy bien Espera Oscar Espera Y es que ya que hablamos De eso De la respuesta De la recepción Porque esto Me gusta preguntarlo Porque siempre se habla Y os he puesto antes El ejemplo de Max Mustard Que ya lo hemos hablado Pero bueno Yo siempre lo pregunto A todos los desarrolladores ¿Sigue siendo pues La plataforma Donde más se vende? ¿Y qué tal funciona El resto de plataformas En comparación? Ya sabes PSVR Steam Hasta donde quieras Hasta donde quieras Contarnos Vamos Pues Ahora mismo Te diría que sí Es decir Pues es el mercado Más grande Es decir Las otras también Funcionan Pero pues Es el que tiene parque Es decir Creo que es el que Más accesibilidad da Es el como Más fácil Echa más sitios Los conoce más gente Entonces Indudablemente Pues es muy grande Pero las otras plataformas Como he comentado antes Con PSVR También van funcionando A menor escala Pero funcionan también Entonces Siempre Vamos Nosotros siempre Todos nuestros productos Los planteamos No son para meta Es decir Los planteamos Para poder en cualquier momento Virar y sacarlos En otra Multiplataforma Sí Sí Claro Es que Te estaba escuchando Cuando Ramón te ha hecho la pregunta Sobre Sobre los comentarios En la tienda ¿Quién es más hater? ¿El hater Del juego Juego planista Que le llamamos aquí A los de los monitores? O el Tipo tipa De VR Porque mira Aquí somos Somos muy bestias O sea Aquí yo Yo he visto comentarios Y decir Pero tú de dónde has salido O sea tú Que primero Que poca educación Y segundo Que no me jodas Yo personalmente Porque no sufro más Creo que Los de Los de Las gafas Pero es que también Creo que más Es decir Creo que en las gafas Es más acusado Es decir Es que en una pantalla Pues creo que No te afecta tanto Pero en la VR Cualquier cosita Chiquitita Como que te molesta muchísimo Entonces creo que la gente Por eso se queja tanto Hay una frustración brutal Claro Tienes que ser mucho más Mucho más detallista En ese sentido Creo Hay que tener mucho más atención Atención al detalle Porque además que Se ve más rápido Como quien dice El cartón Al final Tú tienes la cámara Tú te mueves por donde quieras En una pantalla Yo te puedo Dejar quieto Como quien dice Entonces Tienes que tener muchas más En cuenta más cosas ¿Y cómo se capea Un hater de la VR? Si os enciende Una luz roja Pues ya sabéis Que un comentario Negativo Te puede Desfenestrar Un juego entero Entonces Vosotros tenéis ahí Una alarma Descon ¿Sabes? A media manoche Nosotros tenemos Un equipo de atención Un poco al usuario Bastante potente Que diariamente Revisa eso Y cada vez que Cada vez que hay Una o dos estrellas Y tal Semanalmente Vemos Oye ¿Por qué nos están llegando Una o dos estrellas? Entonces Si vemos que Se repite En un número De usuarios Grande Pues Estudiamos un poco Es decir Por ejemplo Body Combat El feeling Del golpeo Ha ido evolucionando Desde que salió El juego Hasta el día de hoy Porque a lo mejor Había Me lo invento Diez reviews Donde la gente Se quejaba del feeling Y dice Ostras Si estas diez personas Se están quejando Vamos a Revisar nosotros Si tiene sentido O no tiene sentido Nos tomamos muy Muy en serio Eso porque también La VR creo que Es muy de sensaciones Entonces muchas veces Si te centran Mucho en algo No te das cuenta De otras cosas Y hay por lo mejor Un otro usuario Otra persona Que te puede Como Pues señalar Que a lo mejor Podrías estar mejorando En otro sitio ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo De diferencia Tú que has programado Para mi Para monitor Y en otros juegos Un QA En VR Se diferencia De un QA De monitor ¿Necesitarías Más tiempo En VR Que en monitor? El QA Para la gente Que no lo sabe Es el tiempo En el que vas a dedicar A buscarle los fallos A que la gente Gente especializada Te diga Este juego Le pasa esto Le pasa lo otro Son muchos meses De 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 QA Pero No tienes tú La sensación De que en VR Es Como más Complicado Totalmente Es decir Tanto para desarrollo Como para QA Al final Tienes que estar Trasteando con las gafas Y tal Nosotros que tenemos Herramientas Para poder programar Sin necesidad de las gafas Por ir rápido Algo que va bien En la pantalla Te lo pones en las gafas Y en el minuto uno Te das cuenta Esto no vale Es decir Que Es muy complicado Porque hasta que No te ponen las gafas No eres capaz De Esa sensación O de probarlo De verdad Y el tema del QA Pues eso Que está Gafas para arriba Gafas para abajo Pues bueno Da un poquito más De complejidad Y Ya no tanto de complejidad Sino un poco Aparatoso Un poco más de trabajo O sea Antes de Te me echas herramientas Como te he comentado Yo tenía las gafas Aquí En la frente Cuando estaba Disprobando Y probar Y probar rápido Vamos Y por cierto Una de las cosas Que tenemos De la parte Gratuita Esos desafíos diarios Que vais sacando En la aplicación ¿Esto lo creáis vosotros O hay algún tipo De generación automática Ahí Esto lo creamos nosotros Esto lo crea El equipo El equipo De diseño De niveles Guay Guay Y Bueno Yo tengo Tengo Dime No, no Yo puedo seguir Esperando si iba a decir tú algo Pero sigo yo Que el otro día El otro día Teníamos a Tuvimos a Víctor Ruiz Aquí A los hermanos Ah, sí Ex-Dynamic ¿No? Una Bueno, ya sabéis Un pilar Del videojuego Moderno español Y clásico Y Víctor Que ya sacó un juego Ahí en la tienda Nos comentaba La importancia Que tiene La fecha de salida De los juegos Pero que la fecha de salida De los juegos Las ventanas Que se abren Para poder sacar un juego O no Eso No viene Marcada Por lo que dice El desarrollador Sino que es la propia meta La que puedes tener La suerte O la desgracia De que te tiren un juego Y que te digan Por la siguiente ventana O que de repente Te la saquen Y salgas Como le pasó a él Dice que Que sale En navidad Y que de repente Se coloca Uno de los primeros De navidad Y que Bueno Pues esas cosas De suerte ¿Cómo lleváis eso Vosotros? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis Intentado? O sea En particular Pero sí que elegís Vosotros un poco ¿No? O sea Que entiendo Sí, sí Esto ya también Depende un poco Del trato Del tipo de juego Y todo esto Pero en este concreto Si llevamos un poco Nosotros más Esa voz cantante Y se lo proponemos Un poco a meta Y un poco Fecha arriba Fecha abajo Nos respetan Bastante en ese sentido En otro tipo De juegos En campañas de navidad A lo mejor Pues no tanto O temas de cuando Hay ofertas Y todo esto Al final también Es un poco La negociación O la comunicación Que tú tengas con meta Al final también Son las plataformas Y muchas veces No te A lo mejor Es mejor que esperes Un poquito Si hay otros lanzamientos O lo que sea O ellos incluso Tienen programado Otras cosas Claro Sales El mismo día Que Batman Te pegas un tiro Sí Pero eso tampoco Eso pasa O sea Y no lo puedes evitar Hasta cierto punto Pero en ese aspecto No he tenido problema Y quitando Cuando es alguna colaboración O algo El aspecto Pues se acuerda un poco Y por cierto Antes te ha hablado Oscar De zombies Que son los típicos juegos De realidad mixta Que a veces Un agujero en la pared Y sale un zombie O lo que sea Claro ¿Crees que la realidad mixta Puede tener juegos Más serios O todo se define Como juegos casual De estos De jugar un ratillo ¿Sabes por qué la VR Sí que hemos visto Que hay de todo Hay juegos más casual Y juegos más serios Por llamarlo así ¿Cómo lo ves tú En la realidad mixta? A ver Yo creo que sí Pero es un poco Lo que hemos comentado antes Todavía está un poco verde Y hay como que seguir Viéndolo en límite Un poco Pero A ver También tiene sus limitaciones Sobre todo Cuando estás usando Un espacio físico Que no conoces Si tú quieres jugar Con la habitación De una persona Tienes como que plantearte Millones de escenarios Para que tu juego Se comporte bien En los millones De habitaciones Que puede tener La gente Que esa es una de las cosas Que tenemos en cuenta Por ejemplo Ahora de De jugar El tamaño de la pared Lo cerca o leja Que la tenga El número de paredes Que puede tener Tu habitación Entonces Yo creo que tiene potencial Pero ahora mismito Si está más Como más centrado Un poco en esos juegos casual También porque Está un poco verde Los SDK Un poco Y la facilidad Que te dan Yo recuerdo Recuerdo las Solorens Cuando las traje aquí a casa Para probarlas Que en este mismo cuarto Donde estoy ahora Había una aplicación Había un juego De esos gratuitos Que me ven Fue de esas cosas Que te explotan a la cabeza ¿No? Otra vez más ¿No? Con esa tecnología ¿No? Que cuando Creo que la he contado Aquí muchas veces Que es cuando Me puse el visor Y toda mi habitación Se cambió Y todas las texturas De la pared De mis paredes Y mis ventanas Se convirtieron En otra cosa Que era la escena De un crimen Donde había un niño muerto O sea que Joder La historia La historia era truculenta Y los personajes Pasaban a mi alrededor Como en el teatro Y me pareció fascinante Es verdad que lo vi todo En esos 40 grados Que tiene De FOP Que era como Madre mía Que pena Yo en mi cabeza Claro me imaginaba La situación entera Y digo esto En MR No en AR En MR Tiene que ser Una espectacular Es verdad que faltan Que faltan Aproximaciones Más narrativas ¿No? Dentro de El uso de la habitación Desde un punto de vista Narrativo Que es complicado Pero bueno En algún momento En algún momento Se dará el paso Cuando digas tú Como dices tú Luna Cuando todo se asiente Un poquito más Cuando no haya que estar Preguntando en el foro ¿Qué pasa? Claro Te sale un error ahí Y el shader no hace la sombra Que tiene que hacer Y me cago en rojo Al final Todo apetado También es como empezó Como empezó la VR Al principio Que era De muchas cosas Nosotros en ese sentido Siempre hemos sido Un poco de punta de lanza Porque nosotros Oshave lo desarrollamos Para PC VR Es decir Salió Quest Y nos tiramos a Quest Siempre hemos Toda la tecnología O las plataformas Que salen Siempre Ese pegarte Con la tecnología Cuando está verde Aquí estamos bastante Curpidos en ese sentido Lo que pasa es que Cuando te estás curpiendo Te estás pegando Con esa tecnología Pues evidentemente No te puedes centrar A lo mejor En explorar Otras cosas Porque al final El juego Tiene que Por lo grande O chico que sea Se tiene que sentir bien Entonces al final Y ahora que Ahora que viene Que estamos ya En plena Navidad Como lo he dicho Ya antes Y los Reyes Magos Vienen a Tú En esa lista De los Reyes Magos ¿Qué le pedirías Al siguiente visor? Como programador Tú le dices Venga Quiero las Quest 4 Lo que me haría Que durmiera bien Por las noches Que lleve una 40-90 Que lleve A ver claro No claro Y una OPS En la espalda ¿Qué le pedirías tú A las Quest 4 Que viniera? Para decir Quiero hacer el juego Siguiente Que me apetece hacer Sí Es decir Yo seguiría Yo personalmente Es decir Como bien Ha dicho Ramón Una 40-90 O algo Más potencia Más potencia Tiene igual Pero El seguir A mí personalmente Me gusta mucho El concepto De las Quest 3 De ese tipo De dispositivos Pues Yo le pediría Más potencia Y que pesen menos Y mira que ya pesan poco Pero cuando yo me llevo Una hora con las gafas Es como Y sobre todo Yo que llevo gafas Me empiezo a cansar Y es como Bueno Medio kilo No Medio kilo Son 500 gramos Son 500 gramos Sí, sí Mejorar esa parte Y que sigan mejorando Un poco Yo como desarrollador El tema Del software Y que sigan avanzando En esa parte Bueno Cometido No Pues tiene muchas Pintas Por cierto Aunque Aunque no Es que el rendimiento Entiendo Que aquí En la realidad mixta O sea Quiero decir Son modelos Que ponen Ahí entiendo Que no habréis tenido Un problema De rendimiento En sí Pero como Habéis vivido Hasta ahora No, no Te iba a decir Que bueno Que con Les 1000 Y todo esto Sí que la optimización Y tal Era pues preguntaros Por ahí Si sufrís mucho Con estos temas De optimizar Sufrimos mucho Porque Es decir Por ejemplo En Les 1000 Bodycombat Intentamos tener Los escenarios Más realistas Posibles Entonces Son texturas grandes Entonces Eso pues Rascan la memoria De vídeo Y va sumando Cositas Y entonces Va un poco Al límite Entonces Siempre El rendimiento Siempre Está como Al límite Porque intentamos Tenerlo más realista O si podemos Rascar Pues Oye Si puedo Voy a probar Por un reflejo Aquí A ver como Se porta Para dar más Más calidad Visual Siempre Siempre Intentamos Tirar por ahí Entonces En Miss Como has comentado A lo mejor Visualmente No es tan impresionante Pero las físicas Son demandantes Entonces Lo que Te estás ahorrando Por un lado Lo estás perdiendo Por otro Entonces Siempre Es como un toma y daca Tienes que ver un poco Donde quieres que se vaya Ese rendimiento Sí Pues Te iba a decir otra cosa Eso me ha ido Del tema del rendimiento Que te iba a decir yo O sea Si sigue tu voz Que ya la empiezo yo Bueno yo es que tengo O sea Yo Claro Te hemos Mandado ya tantas preguntas Parece que Un tercer reglado Te voy a poner la luz Aquí Es que esto ya tengo curiosidad Si habéis hecho pruebas Con el Space Warp Esto de Renderizar a menos FPS Y que lo A menos FPS O sea Lo que se inventan Los FPS Te refieres Y todo esto Que va No me acuerdo Que nivel Y luego Lo duplica Pero lo duplica Por Que eso El problema Que tenía Era los movimientos De las manos Que podías ver Como una estela Y dijo Que lo iba a mejorar En la conez Precisamente Yo personalmente No he probado Demasiado eso La verdad Creo que Hay alguna opción Por ahí Pero como En los productos Que tenemos ahora Hemos ido un poco A lo estable En ese sentido Probablemente En proyectos nuevos Y tal Pues investigaremos Un poco También Que nuevas novedades Tienen Y en que estado Están Un poco lo que hacemos Vale Bueno yo solo me quedan Unas preguntas Ya que Más bien Que ya no Del juego en sí ¿Tú tienes algo Por ahí Oscar? No Las mías son De usuario Normal y corriente Que quiero preguntarle A Luna Como aficionado A la VR Cosas Cosas que Pues eso Que me No sé Si iré a cabo yo Esto ya Venga Dale Sí porque así Intentamos cuadrar Por primera vez Robianos Hora y media No nos hemos ido A dos horas ¿Eh? ¿Sabes? Por respeto al invitado Por primera vez Así que venga Dale Dale Bueno antes de nada Oscar te ha dicho algo antes Pero bueno Solo por una clara Aquí Ya sabemos que el equipo Es grande Y que Puede haber gente Dedicada A un proyecto Más pequeño Entre comillas Como Make it stable Pues eso Tenéis Supongo que estáis trabajando Ya en más cosas ¿No? No sé si Podéis decirnos algo Bueno Te puedo decir un poco Que seguimos Con ese nicho Del fitness Seguimos Viendo Cómo poder Cómo Expander En esa dirección Porque al final Es Un nicho Muy importante Y uno de los pilares De Odds Y luego aparte Seguir investigando Para aprender nosotros Cómo has hecho Como No te puedo decir nada Nada concreto Pero sí seguimos Sí seguimos investigando Y haciendo cosillas De Desocupados Sí Sí Vamos No paramos Oye ¿Qué se te ha quedado Por hacer en Make it stable? Algo que hayas dicho Qué pena no haber podido Hacer esto Por límites de tecnología Que es algo que hablamos mucho Aquí en Real o Virtual Creo que en el caso De make it stable Por el límite de tecnología Tendría que No demasiadas cosas Nos hubiera gustado Meter más mecánicas Es decir al final Como es tan guay La física Y todo eso En plan a lo mejor Invertir En vez de que construyas Una torre Tener que destruirla Tirando cosas Es decir Jugar más Con esa Con esa física Y quizás Si Por lo mejor Haber podido Explorar más Tu habitación Es decir Intentar a ver Como Los objetos De tu habitación O tal Meterlos dentro De los juegos De alguna manera Ya Claro Bueno pues Siempre podéis hacer El DLC Muerte y destrucción Make it stable Muerte y destrucción Yo te iba A preguntar Ya cosas un poco Más personales Juego preferido De la VR Juego fetén Juego que tú dices Le pongo las gafas A alguien Sé que es complicado Porque a ver Pero tampoco Nos vengamos arriba Que no hay tantos Parece que aquí Tenemos algo De triples A 100.000 Y no pueden ser Pueden ser PCVR O puede ser Quest Pero cuál es el que Para ti en tu cabeza Dices Joder yo siempre que hablo En cualquier entrevista O tal Esta es la referencia Este es el mío Pero para enseñarle A alguien que no conoce La VR O el mío personal No no El fetiche Fetiche personal El mío Es decir Yo tengo dos El El Among Us VR Me parece Súper divertido Es decir Me flipa ese juego Es decir Jugando Creo que uno de los juegos Que más me ha divertido Y el otro también El Pauloff Es decir El sentir las armas En tu mano O sea Eres un albano Kosovar De estos ¿No? Pero es que Tú probas la arma Ve que tienes que recargar Es decir Esa sensación De inmersión Y en esas partidas también Que tú luego te notas Como súper acelerado Y es como Tío Pero si es que estoy aquí En mi casa jugando tranquilo ¿Por qué tengo Esta aceleración? Pero si no he hecho ni la mili Yo estoy aquí pegando tiros Como dijo Efectivamente Y ¿Has llegado a probar VVR? Con todo el lío este Que se ha montado Bueno no el lío Con todas las Maravillosas experiencias Que nos están dando A acercarse a juegos No VR En VR ¿Has llegado a probarlo? No Es decir He leído sobre el tema Pero no lo he probado La verdad Vale Es que aquí Algunos somos muy fans Pero vale Tienes que probarlo Y ya nos contarás A ver que te parece Porque para ti Y esto Esta es una Esta es una pregunta de SAG Que podría andar para un libro Pero ¿Cuál es el mínimo de VR Que tiene que tener un juego de VR? Para ti Para tú decir Pasa mi filtro de VR Es jodida la pregunta Yo lo entiendo Y esto Pero bueno Pero también hay unas Yo te puedo decir Lo que piensa Parte de la comunidad Si quieres Por darte opciones Como en un test Hay parte de la De la comunidad Que opina Que si no tiene Mecánicas VR Quiere decir Si no puedes coger cosas Con tus manos Si no tienes esos menús Que son Diegéticos Diegéticos Claro Diegéticos Si Eso no es VR Otros Y ahí me encuentro yo Opinamos que A mi ponme en situación Me da igual que tenga un mando en la mano O no Digo Como juego Para disfrutarlo Luego Podemos hacer En análisis Y decir Vaya mierda de juego VR Que no utilizas nada de mecánicas VR Por ejemplo Y la tercera opción A ti te molaría un juego Con un mando En vez de tus manos Te lo tragarías ¿Considerarías que es VR o no? Claro Yo estoy más en el primer grupo Es decir A mi lo que me gusta de la VR Es hacer cosas Con mis manos Es decir Es que creo que es Lo más potente O lo que a mí me transporta A otro sitio Es decir Lo que a mí La inmersión para mí Es lo más fundamental El tema de que sea un mando No digo que no sea VR Pero Cuando tengo ese tipo de cosas Siempre me hago la misma pregunta ¿No disfrutaría más esto A lo mejor en una pantalla? Porque muchas veces Es decir Cuando estoy jugando Sí Pero depende del tipo de juego Porque si es como Es decir Te voy a poner un ejemplo Yo en Half-Life Alyx Lo empecé De pie Agachándome Tirándome por mi casa Disfrutando Y cuando llevaba dos horas jugando Yo estaba sentado en la silla Dios mío De estadio aquí Y estando andando Entonces como Ese Trido Y yo a veces pensando Joder No podría estar yo aquí Con mi teclado Y mi ratón No sé Uy lo que ha dicho Uy lo que ha dicho Luego veremos los comentarios De la gente Pero vale No os paséis No os paséis Que sin invitados Sí Vale A ver Half-Life Alyx Es juegazo Es Es el daño Aquí le llamamos El daño de Alyx Porque Alyx Ha hecho más daño Que bueno Claro Ha puesto a muchos sitios A mucha gente en su sitio Y no volvió a salir ninguno Y digo Pues para eso no lo saque Desgraciado Bueno pero por lo menos Podemos soñar Que salgan más cosas Por el estilo O sabemos Hasta dónde Hasta dónde se puede llegar Oye Y si un día Oye Estáis ahí en En Oders En las oficinas Y os llamo al teléfono Y es Y es Y os dice Quiero que hagáis Half-Life Alyx Yo Bueno Lo dejáis todo O le decís No aquí ha llamado No perdón Aquí no hacemos Uber Hombre Cuanto menos lo intentaríamos Seguro No creo que dejarlo todo Pero seguro que Algo montaríamos Algo montaríamos Porque además Siempre nos apuntamos A un bombardeo Hombre Si hay alguien en España Que pueda hacerlo Sois vosotros Que tenéis ya una experiencia Demostradísima en Uber Bueno Ahí lo dejamos esto Por si nos veis un día El Dave Que diga Anda pues mira Voy a llamarle Por cierto Estuviste en la Metaconess No sé si tú En particular Hay algo ahí Que no Yo que sé Alguna anécdota Que te contara el equipo O cómo se vive Bueno aquello es enorme Muy grande Es decir Un campus que está Súper bien equipado Es decir Cosas que me han contado Que han sorprendido un poco Había muchísima gente Con la Ray-Ban De meta Graduadas Mucha IA De meta Y parece que El futuro De alguna forma Es Orión Es decir Están apostando Muy fuerte Por toda esa parte Hacerla como Intentar que llegue Al público Mainstream De alguna forma Y así como Anécdota más graciosa Pues allí En una cena Con desarrolladores Es decir En Oder somos muy Había un piano Y en Oder somos muy De música De liarla Y se arrancaron por allí A ver Somos andaluces Somos sevillanos Pues Y algunos Que otros arrancó Por ahí Con alguna sesión Dejando Dejando el ballón Bien alto Claro Después claro Sale 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 El vídeo De meta Y dice Estoy en España Gracias Gracias Es así Es así Oye Vosotros habéis Ahora que has nombrado La IA Parece que todo Está basculando La IA Todas las empresas Que antes era Metaverso Ahora sí Estáis pensando Metería En alguno de vuestros juegos De alguna manera Así solapada O directa No lo descartamos Al final Nosotros no cerramos Absolutamente nada Es ver Que tiene sentido Y ver si podemos Como generar un producto O algo Que aporte algo Es decir Pero siempre Ya no solo a nivel De productos Sino a nivel De herramientas internas Para ver Hasta que punto Nos pueden ayudar O nos pueden acelerar Los procesos Yo te voy a dar la idea En el SMIL Como es la que yo uso A diario A mí me encantaría Tener una charla Con mis Con mis dos Profesores Con mis dos entrenadores Ella y él ¿Sabes? Y que fuera ya una charla Ya amigable ¿Sabes? Que fuera como el psicólogo Yo poder contarle mi mierda Llevo un día de mierda No me hagas sudar Porque tal Y entonces que me respondiera Con la IA Pero de verdad ¿Sabes? Venga Oscar, tío Échale un poco de ganas O sea que no fuera Todo tan vídeo encapsulado Sino que esa relación Ya casi sentimental Con los entrenadores Yo te lo dejo ahí Eso es Mi carta a los reyes magos Para Oder Para el siguiente Pues no sé Yo estoy por soltarte ya Luna Que llevamos Solo tengo la última pregunta Ya que Bueno Ha salido pues 3S Llega la Navidad Como decía Oscar ¿Qué esperáis vosotros A corto plazo Para los medios inmersivos? Aunque ya has hablado De tu visor Bueno Supongo que esperáis Que se vendan más visores ¿No? Que crezca Pero bueno ¿Quieres decir algo más? Que crezca el parque Y lo que también O sea lo que esperamos también Es que creo que cada vez Va a haber más Realidad mixta Es decir Seguir explorando Es un poco Y creo que Se va a ir abriendo Sobre todo cuando haya más visores Y vaya mejorando la tecnología Parece que Igual Va a ser un nicho grande O va a ser una parte grande Es decir Vamos a tener VR Y AR Y van Poco a poco Va a coger fuerza La AR Tanto la AR Como la MR Yo creo que más la MR Porque te acerca también Un poco más la VR Es decir Tiene Lo mejor de los Lo mejor de los dos mundos Desde mi punto de vista Con sus limitaciones Y que todavía Que hay que explorar Y sobre todo Porque creo que Todavía tiene mucho potencial Es decir Creo que todavía Se pueden hacer Muchas cosas Muchas cosas muy buenas Pues Nada Luna Mente pensante Ya no sé Si quieres decir Algo más De lo que sea En other Sí Dilo ahora O que haya más Siempre aquí Hasta la próxima vez Que vengáis Que será dentro De unos meses Pero vamos Igual que al principio He estado muy a gusto Así que os agradezco Mucho la invitación Al final La hora y media De verdad Que se pasa rapidito Ya las dos horas En alguna casa Hemos visto Que empezaba ya A hacerle así ¿Sabes? Pero Hora y media Yo creo Yo creo que se llama Que no nos pase Lo de siempre Con las entrevistas Tenemos que terminar Con una cosa Que se llama La comunidad Que es un guiño Que hacemos Para nuestra gente Y nada Pues robianos Lo más Lo más Lo que más nos ha puesto Os ha puesto Esta semana Ha sido Hyper Escape Que llegaba a España Luego Avalanche Que os habéis tirado Todo ahí Avalanche Venga todos ahí Como pensando Que iba a llegar Pues no Lo siento Real o virtual Viene a explotar Otra vez Otro globo Fuera Y la rebaja de otoño Todos a gastar Como cosacos Ahí en PSVR2 Que bueno Hasta el próximo día 24 de diciembre No dejéis todo Para el Cyber Monday O el Black Friday Porque no puede ser 24 de diciembre No Ah de octubre Ah de octubre Es verdad No es de octubre O de noviembre No tengo la noticia a mano Bueno Bueno vosotros tal Y ya sabéis Que en la página Podéis poner los referidos Que no se convierta En el hilo más usado Porque vamos a parecer Esto un mercado persa Sabes Aquí todo el mundo Vendiendo sus mierdas Hablar también De otras cosas Pero bueno Y el comentario Sí de octubre Sí el comentario De esta semana Que viene a resumir Todo el espíritu De real o virtual Hemos elegido Que sea El fotorrealismo De Hyper Escape Que nos dice Raúl Y dice Lo ideal en un futuro Sería ir con drones Equipados Con esas cámaras Y escanearse Todas las calles De todas las ciudades Del mundo No te vengas arriba Raúl para nada Como en Google Earth Pero esta vez Con fotogrametría Eso sí que sería Un grandísimo avance Para la VR Y es más Y para la humanidad Pero a ver Dónde metes eso Eso hay que hablar Con el o más Para que cada uno Claro En todos los trasteros De España Debería haber un servidor Porque es imposible Guardar todo eso Pero vale Oye Que ves Raúl ya pidiendo Pidiendo a los Reyes Magos Que le traigan cositas Imposibles Como todo usuario De la VR Que no quede Que no quede Vale Pues ahora Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos a poner Nosotros tenemos Luna Siempre nos despedimos Hablando de ella Tenemos un grupo de música Y entonces Junto con él Hicimos 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 el himno De De regalo virtual Te lo vamos a poner un poco Para ir despidiéndonos Y ya desde aquí Te decimos que muchas gracias Por venir Muchísima suerte Con el juego Seguir sacando DLCs De las 1000s Porque me tengo que poner figurín Para verano Por favor Hay un usuario Y nada A ver que te parece Este sí que resume Todo el espíritu De la comunidad De la VR Poco hater Tengo que decirlo Pero bueno Tenemos una edad Todos ya Y unas barbas Esto va por el marketing Que no nos cae muy bien Y esto es importante Lo que viene ahora Esto Y un proyecto de DisplayPort Por favor No os suscribáis Que no hace falta De verdad Ponlo en comentarios Porque lo queremos ya Todo Ahí está Bueno pues muchísimas gracias Luna de Others Lab Que se ha pasado por aquí Hora y media Aguantado con un campeón Y ha respondido a todo Lo que le hemos echado O sea que Muchas gracias Nos vemos Robiarnos Muchas gracias Ramón Nos vemos Nos vemos de aquí En una semana Empezar a comer polvorones Que ya está aquí la Navidad Vamos Hasta luego 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 Gracias.